Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Ante Dios Todopoderoso, abramos nuestro corazón al arrepentimiento pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que antecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 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 Padre, por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los que el Señor ama. Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los que el Señor ama. Oremos, míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos, evite de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives, reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después, se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego, le siguió diciendo, Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos, y los exterminaré. De allí, acuérdate en todo momento de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal, con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iré a la casa del Señor. Iré a la casa del Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa, y purifícame de mi pecado. Iré a la casa del Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Iré a la casa del Señor. Abre mis ojos, Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey, eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, ¡Alegrese conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido! Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, ¡Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, ¡Alegrese conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido! Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, el Señor nos invita a seguir caminando cada domingo con una enseñanza que toca el más profundo de nuestro corazón. Y hoy, el Evangelio nos invita a vivir dos experiencias. Una de sentir la misericordia de Dios y otra de proclamar la misericordia de Dios. Y bueno, son cosas casi sinónimas pero distintas. Sentir la misericordia de Dios la hemos visto cuando hemos escuchado la segunda lectura. El apóstol, cuando escribe a Timoteo, con mucha alegría y con esta experiencia de sentir la misericordia de Dios, dice, doy gracias a Dios porque me has redimido, porque me has salvado por su infinita misericordia. Y doy gracias porque la provocamos. Es decir, vivir la misericordia es sentirse como siempre siendo esta oveja que se ha perdido. Y sentirse como esa oveja que se ha perdido es como volver o sentir la alegría de ser encontrada por el pasto que es Jesús. Nunca nos olvidemos de esto. Vivir la misericordia es sentirse como siempre siendo esta oveja que se ha perdido, pero más de que la tristeza, más de que cualquier otro sentimiento de estar distante, lejos del rebaño, es la alegría de ser encontrada o encontrada. Entonces, vivir la misericordia es como decir, Señor, Tú me redimes, Tú me amas, Tú me perdonas. Entonces, luego es vivir esta misericordia. Y no recordar y tampoco dudar de nuestro arrepentimiento y de la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Vivir la misericordia es, puede decir, convertirse, se arrepentir y no estar recordando un pecado, o cargando un pecado, ya que no es nuestro. Eso es vivir la misericordia. Cuando yo vivo la misericordia, yo la proclamo. ¿Y cómo la proclamo? Podemos tomar el ejemplo de los santos, pero vamos a tomar hoy María. María ha proclamado en toda su vida la misericordia del Padre. Cuando está con su primo Isabel, en ese hermoso cántico que dice, justamente, exalta la misericordia del Padre, proclamando la misericordia del Padre en favor de todos aquellos que necesitan. Queridos hermanos, proclamar la misericordia del Padre al mundo, es justamente ahora ser como este pastor, que busca la oveja perdida. Y ser como esta mujer, que enciende una lámpara y que va a buscar la monedita que se había perdido. Nosotros, en otro evangelio, San Mateo nos recuerda, somos la sal y la luz del mundo, o en el mundo. Entonces, cuando nosotros proclamamos o vivimos la misericordia, la consecuencia de esto es justamente atraer a otros a esta experiencia y proclamamos la misericordia. Queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser ovejas, a ser ovejas. Que muchas veces nos perdemos, nos alejamos del rebaño, pero que sintamos la alegría de ser encontrado o encontrada. Y que esa alegría nos cambie la vida y podamos proclamar con nuestras actitudes, nuestras palabras, la misericordia del Padre. Que así sea. Queridos hermanos, en respuesta a la palabra del Señor, profesemos nuestra fe. Cree en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en el altar del Señor, pongamos todas nuestras intenciones para esta semana que empezamos hoy, por este día, por este domingo, por nuestra vida y por todos aquellos que nos han pedido oraciones. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Santa Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Daste gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro salvador, redentó. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor. Oh, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Daniel, con Luis Eduardo, abispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestra plegaria al corazón de Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dice el Señor, yo soy el buen pasto, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Creio, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permites, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévalo, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero, como todos los demás. En sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévalo, Señor. como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz, nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor, y salió de su sepulcro vencedor. es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno que nos lleva a los señores. Oremos. Amén. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de pedir la bendición, pidamos la intercesión de la Virgen Santísima a nuestra Señora del Lourde. Hoy celebramos la jornada de peregrinación al santuario. Bueno, se invita a todos a rezar a la Virgen Santísima y les recuerdo, con gracia de Dios, la instrucción ya está abierta y podemos peregrinar para el santuario. Recemos a la Santísima Virgen que nos bendiga en esta semana y que nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bendecido domingo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré.